¿Por qué comparamos 18 y 23? Porque 18 fue la última... No, ya lo sé. Pará, negro, y hay que hacerlo. No se puede. Ah, está bien, llegó a la final. Ah, pará. Boca llega a la final en el 2018. Claro, llegó a la final. Y llega ahora en el 2023. Miren los planteles. Varias diferencias. Yo no, no, no. La diferencia económica es... Y además ya conocés el resultado del 18. Sí. Pero llegó a la final igual. No, pero para mí el 18 jugó la final... La final... Una gran copa, Boca. Muy buen equipo, Boca. 2018, Andrada Rossi, Los Arqueros, Bufarín y Jara, Izquierdos Golds, Magallán, Bershini, Olaza, Fabra, más. Tenía tres laterales izquierdo. Nández... Sí, Fabra. ¿Quién está le llamando? Fabra está le llamando. Sí, jugó a Olaza. Nández, Reynoso, Wilmar Barrios, Gago y Sebastián Pérez, el colombiano. El vegano, sí. Pablo Pérez y Cardona. Mamita. Está bien, vos decís mamita ahora, pero en el momento era... ¿Qué pasa? Pabón, Tevez. Había estado fuera del Banco Almendra. ¿Espinoza es el de Huracán? Sí, sí, señor. ¿Espinoza? ¿Espinoza y Guanchope? Se fue a Estados Unidos. Se fue a Estados Unidos. Se fue a Estados Unidos. Benedetto, Guanchope y Bou, Villa y Mauro Zágrate. Y le mando un oro. ¿Cuántos hay? Trece. Tres de inferiores nomás. ¿De inferiores? Tres. Tres. ¿Quién es? ¿Magallán? No, no, Magallán. No, no, gracias. Gago, Tevez y... Ninguno. No, güey. Pero en este momento está bien. Pero sacado del predio... Eran diferentes, pero no eran pibes. Sacado del predio, así que... Que te sacan el pan calentito... Esa es la gran diferencia. Que te sacan el pan calentito y ya te lo ponen en el plato de Navidad... Ninguno. Ninguno. No. Pa' vos... No, Pa' vos no tampoco sabe... Pa' vos no. Esa es la gran diferencia, Seba. No solo la gran diferencia, sino... Miren el plantel de ahora. Es la bandera. ¿Vocapredio? Sí, claro. No tenga duda. Sí, es mejor. Pero... ¿Se acuerdan ustedes la presentación aquella vez de Boca Predio? Yo lo dije el otro día, que parecía... Muchos se reían en ese momento. Parecía una cargada a Pergolini. No era el momento de la salida de Pergolini. Era en ese momento. Chiquito Romero García. Advíncula, Hueiga, Blondel. Acá aparece uno de Boca. Está bien, si me apuran, le digo, no es ahora... No, bueno, pero es su pibe. Figal, Valdés. Che, Figal jugó bien el otro día. Muy bien jugó, muy bien. Jugó bien la serie. Valdés y Ron Caglia. Sí. Valdés entró. Valentini. Rojo. El vikingo y rojo. Valentini entró. Sarachi y Fabra. No, Valentini ha sido protagonista de esta serie. Medina. Sí. Todo de Almirón. Sí. Todo de Almirón. si Medina se va el día de mañana a Inglaterra. Sí, señor. Lo tiene que llevar a Almirón. Regálele a Almirón por lo menos una campera de cuero. Sí. Porque usted, Medina, es un muy buen jugador. Almirón le dio la oportunidad que el resto no le dio. No, y aparte lo asentó como jugador. Ceballos. Changuito tuvo lesiones. Está bien andino en el agarrón medio. Sí, está buscando ritmo. Bouchaud. Paul Fernández, que el otro día, la verdad, jugó muy bien. A serio. Y pateó muy bien el final. No es Boca predio, pero es Boca de Inferiores de Boca. Es Inferiores de Boca. Jugó muy bien Paul Fernández. Es Inferiores de Boca. Muy serio. Perdón, no venía jugando bien. No, no, pero jugó muy serio. Pulpo González. Sí. ¿Dónde está el favor? X. Pulpo González. Ah, X hizo un partido bárbaro. X todo predio. Partido bárbaro. Campuzano. Muy buena serie hizo el X. De este lado, Barco. Todo predio. Uno de los dos mejores jugadores de la Copa en Boca. Gran mérito de Almirón. Me preguntaba el otro día Tanqueta, mientras estábamos mirando el partido de Manchester City con Tarza, me dice, sé por qué de golpe le agarró ese ataque de fútbol. Porque Tanqueta no le interesa al fútbol. Él quiere que lo atiendan los jugadores. Se puede poner un locutor y se pone un locutor. Es su trabajo. Él quiere que los jugadores lo atiendan. Después ya está. Y me dice, che, ¿puedes jugar el Colobarco acá? ¿Están moviendo a los jugadores? Buena pregunta. Sí, sí. ¿La verdad? Yo creo que le... Yo creo que por ahí lo tienen, te van a necesitar un poquito de atrás. Lo dice Chiquito Romero. De hecho, a Ferrones lo manda a otro lado. Por ahí lo van a poner un poquito más fuerte. Sé que la Torre es indigna con esto. No, no, Chiquito Romero lo dijo. Bueno. ¿Recuerdan? Sí, sí. ¿Cómo no va a poder jugar ese chico? Claro que va a poder jugar. Estoy hablando de la excelencia. Yo creo que sí. Sí. Merentiel y Benedetti. ¿Vieron la bestia? Qué bien de jugar. Marcelo Espina. Marcelo Espina. ¿Lo que jugó la bestia? Cavani. Lo que es la jerarquía. Cavani, ¿dónde hizo el gol? El día que vos, Camargo lo necesitaba. Exactamente. No, y además lo que corrió es lo que jugó. Exactamente. Después robó el penal, pero... El distinto es Cavani. Langoni, que el Almirón no lo puede usar. Todavía, Ibría. Está volviendo. Van a ver el valor. Van a ver el valor. De los planteles. 2018 y 2023. No, olvidate. Porque yo lo que noto... Miren lo que costaban los titulares de Boca aquella vez. Andrada, cuatro palos, 600. Bufarini, uno, 800. Izquierdos, 6, 600. Eso es lo que pagó Borja por ellos. Sí, lo que pagó. Pagaron por esos jugadores. Magallán, uno, 200. Olaza, préstamo. Nández, cuatro. Wilmar Barrios, 2,8. Pablo Pérez, un palo. Pavón, 1,6. Benedetto, 5 millones. Villa, 3,5. 5. Miren cómo armó... Cómo armó este equipo Riquelme. Riquelme, compañía. Ahora pueden volver, por lo que leí, puede volver Cassini y Delgado. Sí, ya cumplieron la sanción. Romero, libre. Advíncula, 2 millones y medio. Está bien, lateral derecho. De selección. Figal, 2 palos, 600. Sí, señor. ¿La verdad? Salió muy bien. Salió bien, ¿no? Sí, sí. Rojo, libre. Increíble. O sea, no paga ficha. No paga ficha. Es que da, por supuesto, arregla el contrato, todo aquello también. No paga ficha. No le tiene que pagar el Manchester. ¿Cuántos? Nada, se ahorra la ficha. Fabra venía de la gestión anterior. Medina, todo ganancia. Todo ganancia. Medina va a ser, el día de mañana, no solo que le está dando un rédito deportivo, sino que le va a dar un rédito económico. O el Fernández, 2 millones. X Fernández, se lo dio a Tigre, lo trajo en el medio de la competencia. Todo, todo, todo ganancia va a ser X Fernández. Barco. Lo mismo, lo mismo. Sí, lo malo del Barco es que le quedó una cláusula baja. Sí. Baja. Eso, pero bueno. Bueno, pero estás hablando de cuánto los pagó, digamos. A ver si son fuertes ahí. Sí. ¿Cuántos son fuertes? Pero este pibe 20, 25, ¿no? Sí, sí. Imagínate, paga 10. Merentil, un préstamo. Yo pensaba en Palmeiras. El otro día pensaba, no puede volver Merentil a ese... Y si son Palmeiras, le das... ¿Viste cómo gritar hoy? Tremendo. Uno puede decir que es un mercado diferente, pero no. Pero también es cierto que es un modelo de gestión. ¿Voca armó este equipo? La política deportiva. Sí, porque esto que hoy es un elogio y está bien porque se... En un momento le pedían refuerzos. Claro, y se decía de basta buscar oportunidades, poné la plata. Tener plata, poné la plata. Se sabía darle. O sea, no pasa que una cosa de oportunidades sea cabán y otra que sea otro jugador. No, no, bueno, por eso. Hubo mercados malos. Y se sabía... Sí, Pablo. De hecho, pago 10 millones. No se entendió la declaración de Bermúdez. Sí, cuando le convenga. Cuando le preguntaron cuándo tenía ganada la Copa Libertadores. Había ganado la Copa Libertadores. Le dijo, la vamos a ganar cuando convenga. Cuando convenga. La palabra que usó. Él que quería decir, creo yo... Sí, cuando ocurra. Pero también creo que si veo... Vos no podés digitar ganar la Copa Libertadores. Si la digito ganar mañana, la he pasado. Sí, podés achicar el margen de error. Yo creo que para esta Copa Libertadores se achicaron todos los márgenes de error. Es decir, a Cabaniz ahora... Era el año. Era el año. Era el año político también. Hicieron todo para ganarla. Era el año, sí. Se cambió el modelo drásticamente. Yo vuelvo otra vez. No, drásticamente. Dos menos veinte de la tarde. Yo sé que este tema lo habrán tratado la semana pasada. Y era otro tipo de entrenador, sí. Absolutamente. Le pido, por favor, que le tengan paciencia al Mirón en cada cambio que hace todo. No puede ser que el Mirón haga un cambio. Yo digo lo mismo. Haga un cambio. El Mirón hace... El Mirón se ganó el derecho a hacer el cambio que quiere. Por favor. O sea, por favor. Al Mirón... Y aquí sí. Le dio la razón al Mirón en el equipo que puso contra el River. Claro. Que yo no estaba de acuerdo. Yo no estaba de acuerdo. Digo, no, no, el medio... Pero le dio la razón. Boca jugó un partido contra el primer tiempo, sobre todo. Después la Copa Libertadores. Siempre vas a sufrir en la Copa Libertadores. ¿Alguien conoce a algún equipo que no sufra en Copa Libertadores, en Champions? Hasta el Manchester City sufrió ganando la Champions. El tema también ahí es por qué sufrís. Hubo algunas decisiones de Boca para sufrir. O algunas acciones de Boca para sufrir. ¿Alguien conoce a la Copa Libertadores? 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 Gracias por ver el video.